Cuando tenemos la dicha de una computadora y queremos disfrutarla más, tenemos que acudir a mejores periféricos. Que mejor que periféricos que ofrezcan esencialmente eso que buscamos, que lo hagan con buena calidad y sin pagar altos extras que a veces sí y a veces no valoraremos. Para empezar, no necesitamos las cosas más caras para disfrutar de esta vida en la modernidad, ni siquiera en el PC Gaming. Por eso te traigo una continuación de periféricos buenos, bonitos y baratos que debes conocer. No solo para que conozcas sus diferentes características, sino también para instruirte en qué aspectos deben destacar en un periférico para que tenga las 3 Bs en distintos rangos de precio. Comenzamos. Empezaremos por los teclados. Es ese salto que a todo PC Gamer le gustará dar. Quizá no te dé una ventaja competitiva suprema, pero sí te dará un feeling gratamente distinto. Hay una infinidad de teclados mecánicos baratos. Al inicio creía que todos daban casi lo mismo, siempre y cuando eligieras el tipo de switch de tu agrado y no tuvieran algún defecto importante en su estructura. Qué insensato era. Hay muchas cosas en un teclado que definirán sutilmente su feeling y sonido. Defectos imperceptibles pueden hacer que cada pulso sea algo casi irritable y con suficiente tiempo lo notarás como una astilla en tu dedo en esas noches de soledad entre tú y tus textos. Por eso no te recomendaría precipitarte en la elección de un teclado mecánico de la misma forma que no te recomendaría elegir una almohada sin antes apreciarla. Debido a esto, sé que en esta serie muchos aprecian la inclusión de teclados variados con su respectiva prueba. Para esta ocasión conseguí 3 teclados con 3 personalidades. Dos fueron pedidos de China. Jungla de todo tipo de productos tecnológicos. Son de la tienda Busy Future, que también es el patrocinador de este espacio. Es una tienda donde puedes encontrar todo tipo de productos informáticos, desde claves de activación OM hasta sillas gamer. Todo tipo de accesorios y periféricos. Hubo varios teclados que me parecieron altamente interesantes para periféricos buenos, bonitos y baratos, pero solo les pude sacar estos dos. Que bueno, están en oferta, además de que me reglaron códigos de descuento para cualquiera que les interese después de ver el video. El primero cuesta solo 39 dólares. Para ser un teclado mecánico retroiluminado es muy barato, además con el código BCTYP tienes un 11% de descuento. El segundo cuesta 200 dólares, pero está a la mitad de precio, por eso lo traje este video. Y con el código YP tendrás otro 20% de descuento. Dicho esto, veamos si valen la pena. Empezamos por el más barato, el K620 de la marca IYUSO. Que para traerlo al otro lado del charco hay que pagar 5 dólares de envío y quizá algún impuesto aduanal de tu país. Por los dos teclados a mí me cobraron antes de entregármelos, pero no fue mucho. A pesar de ser un teclado mecánico de los más baratos, es excéntrico. Con un juego de keycaps ABS doble shot personalizadas en color y layout. Con una inclinación a mi parecer caricaturescamente futurista. Las teclas tienen iluminación de color azul muy claro, podría confundirse con un blanco muy frío. Es bonita, ajustable y un poco personalizable como en la mayoría de teclados baratos. No me malentiendas, ¿eh? Es divertida. Pero al ser un color sólido, creo que solo resalta por ser útil. Creo que el sitio donde se justifica más la iluminación de los productos gamer es en las teclas del teclado. Sin embargo, sí tiene iluminación RGB arcoíris en los laterales. Es potente y embellece los bordes del teclado, y se pueden cambiar los colores. Creo que a algunos no les gustará, a otros les encantará, y creo que me incluyo en el segundo grupo. Se ve muy bonito, pero por ser un teclado barato, se notan cosas como que el chasis es completamente de plástico duro. A excepción de las patitas que tienen recubrimiento de goma. Obviamente sin cable mallado. Por ello es un teclado ligero, no demasiado resistente ni tan agradable al tacto. Pero lo único que de verdad importa al tacto son los switches. Yo pedí switches RED, que son de tipo Box y de la marca Outemu, como la gran mayoría de teclados baratos. En mi experiencia están OK de tacto, y tienen 50 millones de pulsaciones de vida. Algo curioso de este teclado es que su PCB es hot-swapable. Es decir, el PCB no necesita que se le suelden los switches. Por eso se pueden quitar con una herramientita y ponerle cualquier otro switch compatible. A mí me enviaron unos de muestra, pero obviamente estos se deben adquirir aparte. Se siente bien. El único conflicto que tengo es que al pulsar las teclas del centro, se escuchan reverberaciones. Sobre todo en la Jota. Y eso puede ser molesto para los más quisquillosos. Pasamos al siguiente, el Darmoshark K1. Es una submarca premium de Motospeed. Ya no es un teclado tan barato, pero costando la mitad de su supuesto precio original y siendo aparentemente bueno y bonito, pues veamos qué tiene. En este ya se nota mucha más calidad. El cuerpo es de aleación de aluminio, con detalles, cable mallado, iluminación lateral homogénea. Todas sus teclas tienen iluminación RGB ajustable y muy personalizable, a través de las teclas o de su software. Y es de un formato extraño, de 100 teclas. Tiene el teclado numérico y la cruceta, pero no lo que suele estar arriba de esta. Mi primera impresión es que se siente como un teclado alto, robusto, y no se puede ajustar la altura o inclinación. Otra razón de su precio es que también se puede conectar inalámbricamente. Lo puedes conectar a tu compu sin cable a través de su pequeño receptor Wi-Fi. No requiere pilas. Se carga con su cable USB-C. Para finalizar, los switches son Gateron, en este caso, RED, de 50 millones de pulsaciones. Siento que las teclas son más ligeras, hacen un sonido más agudo y hueco de lo que deberían. Lamentablemente, si arrastras los dedos en las keycaps, rechinan. Perdónenme por esto que voy a hacer. El último teclado, y el que más me gustó al menos por tacto, es el Sharkoon Purgriter. Si eres seguidor del canal y también de mi cuenta de Instagram, ya habrás visto varias veces su caja, y a mí diciendo que algún día lo iba a revisar. Pues ese momento llegó. Es un teclado que también es muy diferente a lo que conocemos como teclado mecánico barato. Y es que no es el más barato. Aquí en México está en $1,300 pesos, pero la versión tenquilés, que me gusta más, está más barata. Son unos $65 dólares. Es un teclado de formato completo. No es mi favorito y lo saben. Pero en ese teclado no me dio problemas. Se conforma de teclas de bajo perfil, igual que las laptops o los teclados de membrana. Pero este es mecánico. Debajo de sus keycaps tiene un switch bien curioso. Son de la marca Kale. Y como ya mencioné un par de veces, son low profile. También acompañados de la palabra shock. A diferencia de los switches MX ordinarios, su recorrido es un milímetro inferior, igual que su punto de actuación, que es lo importante. 2 milímetros contra 1.5 milímetros. Pensados principalmente, al menos en ese teclado, para ser menos fatigosos. Y lo son. Son muy cortos. Además, tienen una vida de 50 millones de pulsaciones, igual que los demás. A mi parecer, suenan muy bien y se sienten muy bien. Sin ecos, ni reverberaciones, ni rechinidos. Evidentemente, también es RGB. Chasis plástico, plate de aleación metálica, alámbrico a través de un cable mini USB. Lastimosamente, no conseguí ninguno de esos teclados con el layout en español, con la letra Ñ. Regresando con Sharkoon, hoy daré el ganador del sorteo de los periféricos Sharkoon en directo en mi Twitch, por si eres de Sudamérica y quieres ir a ver. Pasamos al resto de periféricos. Un headset. El sonido es un espectro infinitamente diverso para la percepción de nuestros órganos auditivos. Debemos venerar esta dichosa capacidad de apreciarlo. No necesitamos de tecnología para hacerlo, pero cuando este es un intermediario, también hay consideraciones. Para este video encontré unos headsets que para sus prestaciones y su marca, los vi muy baratos. Son los headsets Razer Black Shark B2X. Venga tu madre, Jampolo, otra vez Razer. Es que creo que, como todos, tenía una percepción de Razer como productos muy caros y muy buenos, y también un poco caros y malos. Pero con el Razer Viper Mini me llevé una grata sorpresa. Estos son de los headsets más baratos de Razer. Los más baratos podrían ser los Kraken X Lite. Pero en Amazon todos se quejaban de que se rompen muy fácil. Estos Black Shark B2X tienen un precio un pelín arriba, un diafragma un poco más grande, y no son tan sencillos. Venían con una fundita de tela. Son alámbricos. Su cable es verde, delgado y texturizado. Algo que me gustó es que tiene una extensión para hacer el cable más largo. Y también adaptar el único jack de 3.5 milímetros a dos jacks de 3.5 rosa y verde. El verde es para los audífonos y el rosa para su micrófono. Debido a que usan esta conexión análoga, puede que su calidad de sonido esté comprometida a la tarjeta de audio de la PC. Pesan solo 240 gramos. Son de plástico duro en el exterior. En la parte izquierda tiene un dial para el audio. Yo lo hubiera preferido en la parte derecha. Gira a unos 300 grados. Algo curioso es que aunque el dial esté al mínimo, sigue habiendo sonido. A volumen muy bajo, claro. Tiene un punto graduado justo en el centro de su recorrido. Esto me parece algo muy acertado para saber, solo con el tacto, qué tan girado tenemos el dial, sin arriesgarnos a dejar de escuchar o rompernos los oídos. Porque la potencia sí es muy buena. Justo detrás de este es el botón de mute, para el micrófono. Su micrófono no es abatible de ninguna forma, solo flexible. Y esta es la prueba de sonido del micrófono cardioide de los Headset Black Shark versión 2X. Sin ninguna modificación, postproducción, ningún filtro. Tampoco tiene su filtro antipop. En mi caso no venía con este, cuando en las imágenes parece que sí debería venir. Y pues bueno, saquen sus conclusiones. Dice que están acolchados con Memory Foam, este material a mí me gusta mucho, y con almohadillas de espuma viscoelástica estándar transpirable. El aislamiento es bueno, suficiente para no escuchar los ventiladores de la PC al máximo, y muchos otros ruidos externos. El recubrimiento de las orejeras es híbrido. En los bordes plástico, y en la zona que tendrá contacto con nuestra cabeza, una especie de tela sintética, elástica y más transpirable que el plástico. Esto me gustó mucho porque sufro de acoloramiento por Headset con recubrimiento plástico. Además, creo que esta tal espuma viscoelástica estándar transpirable ayuda. Los audífonos son extendibles de una manera peculiar, recorriendo estos alambres metálicos. La sensación es muy buena, pero dudo que sea duradero. El ajuste de las orejeras es casi nulo. Ahora, dice que tiene sonido 7.1. Al inicio no noté nada extraordinario en la dirección del sonido de estos Headset, eso sí, el sonido más que aceptable. Bueno, hay que descargar el software Razer Surround. Sospecho que el Razer Surround es el que hace todo el trabajo. Los Headset vienen con una tarjetita que rascas y ahí viene un código de activación para que los uses. Sí, funciona, y hace un cambio enorme. Definitivamente le da tridimensionalidad al sonido y una que otra mejora. Pero aún no siento que ayude mucho más a saber la dirección de los sonidos. Y es que el sonido estéreo ya lo hace muy bien. Sin embargo, creo que es una buena característica que al menos debe probarse. El escritorio. Hoy les mostraré algo gustosamente distinto a lo que había hecho antes. La mesa ya era utilizada desde la antigüedad grecorromana. Tenía una función litúrgica. Aún después de milenios, la cosa no ha cambiado demasiado para los gamers. Por eso existe MESC. Sin dejar de lado un umbral alto de solidez, espacio y practicidad, hemos decidido traer eso que todos han estado pidiendo como locos. Escritorios en L. Y para rematar, también el nuevo escritorio más económico que ofrece MESC. Dos pájaros de un tiro. El primer escritorio se conforma de una mesa con una altura de 71 a 73 centímetros y una cubierta de 120 por 50 centímetros. Esto sin dejar de lado el entrepaño trasero para esconder cables, reguladores, no-break y otros accesorios. Y para lograr la forma L, tiene un anexo de exactamente la misma altura y una cubierta de 70 por 40 centímetros que tiene tres niveles para guardar cualquier cosa. Tú decides de qué lado pones este anexo. El otro modelo de escritorio en L, que saldrá más adelante, es una más grande. De 140 por 160 centímetros en la cubierta principal y de 90 por 50 centímetros en el anexo. El anexo tendrá repisas tradicionales en el extremo, ya que consideramos que, al ser más grande, se puede aprovechar el espacio para meter las patas. También será un modelo económico. ¿Por qué de la nada pudieron sacar escritorios más grandes con más piezas y más baratos, Jean Paul? Ahí les va. Primero, omitimos el sistema Minifix y lo cambiamos por agujeros hechos con un taladro múltiple de precisión. Se ensambla de forma más tradicional, pero aún se puede armar solo con un destornillador y una sola persona fuerte y morena. Este punto es lo de menos. Se logró usando otro tipo de material melaminado de 15 y 16 milímetros de grosor. El MDP. El MDP es un tablero de partículas de modera y resina prensados. Es económico porque puede aprovechar cada centímetro cúbico de material, incluso reciclar el que se encuentre en condiciones, y reconstruirlo en un tablón más denso, uniforme y mejor aprovechado que algunas maderas convencionales. Hay calidades en los tableros MDP y su enchapado. Dependiendo de con qué calidad hayas topado, puede que tengas una buena o mala experiencia con este material. En la empresa, afortunadamente, ya hay años de prueba y error con las variantes de este material. Teníamos un par de buenas opciones y para Mesk yo quise elegir el mejor, aunque sea por un poco. Comparamos los que tenían mejor aprobación y calidad-precio e hice varias pruebas. Primero una de flexión, poniendo peso sobre el centro de las muestras y midiendo milimétricamente cuál flexionaba más o menos. La diferencia fue mínima, pero había diferencia. Después, una de tolerancia al agua. Un aspecto negativo del MDP es que es susceptible a hincharse al entrar en contacto con agua por ratos prolongados. Por eso, solamente se recomienda para ambientes secos. Decir que si se moje el tablero por el enchapado sintético no hay mucho problema. Debe penetrar al interior para que se hinche. Probe las dos muestras con el interior expuesto, sumergiéndolas en agua. Después de un minuto de sumergimiento de las muestras, no hubo hinchazón. Después de 5 minutos de sumergimiento, tampoco había suficiente como para apreciar diferencia. Después de 10 minutos de sumergimiento, ya había un poco de hinchazón. Y aquí ya comenzamos a ver diferencias en la tolerancia de cada muestra. Que se mantuvo después de la prueba definitiva de 24 horas. Ambas tuvieron una hinchazón innegable, pero afortunadamente hubo una clara ganadora que fue bastante más tolerante. Y además fue justamente la que flexionó menos en la prueba anterior. Sumergirlas con el interior expuesto por 24 horas es un escenario muy extremo que no tiene que pasar. Pero nos sirvió para hacer una elección más conveniente, en vez de solo elegir el material más barato, sin saber qué inconvenientes tiene. Para este video también les quería enseñar los procesos de producción, con la maquinaria y las ventajas que tiene. Pero para este video no alcancé. No se preocupen, será para otra ocasión. Así creamos esta línea de escritorios accesibles, que dan buenos resultados, lucen muy bien y aprovechan bien el recurso, la madera. Por todo esto decidimos llamarla la línea eco. Hasta tiene su propio logo. Y puedes confiar en que la calidad es al menos un poco superior a otros. Respecto al escritorio de Amazon que alguna vez comparé con Mesk, el material sigue siendo muy superior. El eco también es más grueso, más grande y hasta más barato. El escritorio en L chico que viste en este video, en el primer lote costará solo $2,400 pesos. Y ya incluye el IVA y el envío de todo México. Si quieres ser de los primeros que reciban su escritorio Mesk Eco, te aviso que de momento solo aceptamos pagos por Mercado Pago, con tarjeta de débito, en efectivo en Oxxo y con Paypal. Ah, y transferencia bancaria. Los links de compra están en la descripción. Como pilón y para concluir, un mouse. En la gama baja ya no he encontrado tantas cosas que me llamen la atención, y eso que he rebuscado bastante. Si subimos un poquito en el precio, tenemos mouse más interesantes, con características superiores, innovadoras y prácticas, que a mi parecer, si tienes el presupuesto, sí puede valer la pena hacer la inversión. Como ejemplo, ya conocen el Logitech G502. No es un mouse básico y eso se nota desde que lo ves. Personalmente, su versión Lightspeed inalámbrica es casi perfecta para mí. Pero ya hemos hablado muchas veces de él. ¿Hay algo más? Bueno, creo que encontré una alternativa clavadita. También inalámbrica, de larga duración y más barata. El Razer Basilisk X Hyperspeed. Si metí otro Razer es porque los piden mucho. Es muy parecido al Lightspeed. Algunas cosillas menos, otras de más. Veamos si en realidad es buena opción. Es muy parecido al G502 en forma. Es de plástico y los laterales de goma texturizada. También tiene un poderoso sensor de hasta 16,000 CPI. Pero no tiene todos los botones. Ni el scroll infinito. Ni iluminación. De hecho, solo tiene lo clásico de un mouse gamer. No se puede usar de forma alámbrica. No tiene cable. Tiene su receptor sin extensión. Diferencia del caso del Oji. Pero este como ventaja, también se puede conectar por Bluetooth. Y necesita una pila. Pila doble A. Pilas en 2021. Tampoco tienen los switches ópticos de Razer. Son los típicos switches mecánicos, aunque de nada despreciables, 50 millones de clics de vida. Espero que no sean como los del Oji, que siempre hay uno que se jode y empieza a dar clics dobles. Entonces, para no hacerlo más largo, lo único bueno de este mouse sería su estética, que no sé por qué me recuerda a Batman. Y que es inalámbrico con hasta 450 horas de uso con su pila. Es más que el Oji G305, que también usa pila, pero solo le da 250 horas de uso. Bueno, mi experiencia con él no fue mala. Es cómodo, se siente de alta calidad y háptica. Su peso de cintos integramos no me disgustó. Creo que la duración es la más alta que he leído en la ficha técnica de un mouse inalámbrico. Pero en realidad, no veo que tenga ventajas importantes por su precio. ¿Tú concuerdas conmigo? Comenta tu punto. Gracias por ver este video hasta el final. Si comprarás alguno de los periféricos que viste, pero tienes alguna duda, coméntala. Y si tengo chance, la responderé. Si este video te pareció informativo o al menos entretenido, déjame tu like. Y suscríbete si aún no lo estás, por este tipo de apoyos que estamos aquí. Y seguimos creciendo. Te cuidas, te bañas, chao.